Antes de continuar con este video les quiero comentar que estoy haciendo un sorteo super super épico con una cuenta chetada al full Así que bueno para participar simplemente tienes que comentar, participo y compartir el video y traer una persona que venga de tu parte Suscribirte a los dos canales que están apareciendo aquí en la descripción y con eso vas a poder participar El sorteo se quita el primero de febrero así que participa que sé que ganas tú Hola amigos como están espero que se encuentren bastante pero bastante bien y crack ya es viernes así que bueno chicos espero les haya gustado bastante la actualización de ayer Y bueno cracks hoy les traigo la nueva mejor afk para poder ganar bastante rp y bastante dinero super fácil y en menos de pocos minutos Así que bueno chicos esta afk la vas a poder encontrar en lo que viene siendo la descripción de este video que tienes que tener social club Es el único requisito entras a link, mete tu cuenta, contraseña y vas a marcar la actividad Una vez marcando la actividad simplemente vas a reiniciar el juego y ya va a estar la actividad en actividades marcadas Te metes a opción actividades, jugar actividades marcadas y una vez enterando aquí en marcadas ahí vamos a entrar a la parte de supervivencia Muy importante cracks, muy pero que muy importante tienes que tener la afk marcada sí o sí y saberte el nombre en este caso es los santos medical center ¿Vale que chicos? Así que bueno entramos rápidamente Y van es que yo no tengo amigos con quien jugarla, la puedo jugar solo, claro que sí crack la puedes jugar solo Y bueno chicos déjenme decirles que voy a estar haciendo un sorteo épico con una cuenta bastante pero bastante épica Así que bueno te quiero ver ahí participar, traer a esa personita que venga de tu parte y listo ¿Ok? Así que bueno chicos vamos a iniciar lo que viene siendo esta actividad Y van es que soy nivel 15 y no tengo nada, no tengo ni armas para poder jugar esta actividad Déjame decirte cracks que la actividad te ofrece bastante pero bastantes armas para poder hacer esto o lo que viene siendo pues la afk Que bueno en realidad pues no haces absolutamente nada, ellos se matan solos Pero bueno chicos puedes obtener estas armas también para el modo libre Quiere decir que aunque no la compres las vas a poder obtener totalmente gratis ¿Ok? Y van, y van que vamos a hacer después Ok chicos si tú quieres bastante pero bastante RP Enfócate en matar a estas personitas Si no ellas simplemente se van a morir solas ¿Ok chicos? Así que bueno ellas están matando ahí Oleada 1 de oleada 20 Muy importante son 20 oleadas Así que pues bastante pero bastante RP y dinero Y van cuánto dinero vamos a ganar Vamos a ganar 50.000 a 60.000 cada 13 minutos Y vamos a poder obtener bastante pero bastante RP Que vamos a hacer alrededor de unos 3.000, 4.000 de RP ¿Vale chicos? Muy importante si tú matas a estas personitas vas a poder ganar RP Si no las matas pues simplemente pues vas a obtener unos 2.000, 2.500 de RP ¿Ok chicos? Muy pero que muy importante esta parte Y bueno cracks si hacemos las ganancias son 50.000 cada 13 minutos Entonces estaríamos ganando más o menos 400.000 cada hora ¿Vale chicos? Está muy fácil espero que te haya gustado bastante este video Yo soy Ivan, adiós